La Agencia Popular Suramericana presenta el siguiente informe. ¡Racista de mierda! ¡Racista! ¡Racista! ¡Firmarlo! 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 ¡Racista! ¡Esas son discriminaciones! La verdad es que... Dejá que guarde sus cosas entonces, ¿para qué se lo van a llevar? ¡Discriminaciones! ¡Déjalo! Y bueno, ¿y ahora se lo guardo? ¿Ahora lo va a guardar? ¡Déjale que se lo guarde! ¡Que se lo guarde! ¿Para qué se lo van a llevar ustedes? ¡Déjenlo discutir! ¿Está? Porque estamos trabajando. ¿Qué fue vos vas a hacer? ¿Este fue lo que vas a hacer? ¡Escuchame! 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 ¡Sólo voy a borrar! ¡Sólo voy a borrar! ¡Pero sólo pido saber! ¡Todo el mundo sabe! ¡Atán, son racistas! ¡Mara! ¡Mara! ¡Guardá tu cosa! ¡Guardá! ¡Guárdalo! ¡Mara! ¡Guárdalo! ¡Guárdalo! ¡Guardalo! No me voy a salir de casa, acá estoy roto, mira, mira, todos esos palancos pueden estar a papá, no pueden estar a papá, no pueden estar a papá, no tenemos derecho para estar a papá, esos son los que están, qué hiciste, mira, mira, guarda, 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 wise chspxs , recuerda, guardate, sigle, mira, ayúdame a guardar, guarda, guarda, sacando fotos, agregue cerdo, pese a papá, menjadi guarda, 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 guarda,들이 cosas, detente que las frases delante,ahá억ę ata, Guárdale, guárdale, guárdale acá, guárdale acá. ¡Este es el color! ¡Este es el color! ¡Este es el color! ¡Este es el color! ¡Esta es la mañana! ¡Aa a a a a a! ¡Mira! ¡Este es el color! ¡Rascista! ¡Los negros no pueden trabajar! ¡Los malacos pueden trabajar por qué! ¡Los nosotros! No, 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 el señor es el señor de Petrobras, es muy racista, es muy racista, muy racista. Cada vez que le conviene se viene a cobrar, tranquilamente le viene a cobrar. No, 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 no. ¡Rasistado! 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 No, 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 no. Le estoy pidiendo documento al señor para que habrá el acta y no me lo permitan. Le dije tres veces al señor. Ya dije en tres veces al señor, ya dije en tres veces al señor, que no podía ni escuchar nada, pero no se lo permitieron, que se quedase un poco ahí. Los negros no pueden tener papás. Bueno, sí, presidente, es una historia mediática. No, 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 no. ¡Racista! 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 Pero, ¿sabés qué pasa? ¿Sabés qué pasa? Que a los negros no lo dejan trabajar. ¿Cuál es el canon que pagan? A los negros no lo dejan trabajar. ¡Racista! 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 Y no temasoto que pagan conoci Só deressing en cuenta ayuda ¡Novä, lo dejan no aumentarnos auxilio una historia! ¡Racista! 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 ¿Y no traje mal los negros no? ¡Paga! ¡Paga! ¡No se vayan a pasar! ¡No se vayan a pasar! ¡No se vayan a pasar! Es una acusación grave. No, no, está bien. ¡No se vayan a pasar! Es malo para mandar a los intendentes. Porque es verdad, todos trabajan menos los negros. A los negros les llevan para acá. Son muy discriminados. ¡Milven a si mandamos al intendente! ¡Milven a si mandamos al intendente! ¡Rexista! ¡Están resistentes! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Milven a si mandamos al intendente! ¡Tenemos optimistas! ¡No somos derechos como todos! ¡Nos baratos! ¡Pueden trabajar! ¡No pueden trabajar! ¡Es son discriminaciones! ¡Están resistentes! ¡Rexista! ¡Tranquilo, no te pongas así! ¡Tranquilo, yo te voy a necesitar! ¡Racista de mierda! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo, tranquilo, no te pongas así! ¡Tranquilo, son racistas! ¡Tranquilo, morte, bebé! ¡Esto es mi marido! ¡Rasista! ¡Rasista a la gente! ¿Por qué estamos de paz? ¿Por qué estamos de paz? ¿Por qué todas las mayoría son racistas? ¡Rasista a la mierda! ¡Rasista a la mierda! Si solo te vas acá, te vas a bajar a tu lado. Para conocer, quiero saber. Son discriminaciones. Son discriminaciones. Señora, no tienes que hablar con esa gente malísima. Son gente malísima. Son gente de discriminaciones. Son racistas. Son racistas. Señora, por favor, no hablas con ninguna. Te hace por el MC. Por favor, no dice nada. Son gente malísima. Quédate adentro. No, por favor. Quédate adentro. No, por favor. Quédate adentro. 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 Quédate adentro ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Vos que le hablas bien? Decirle que ceda el documento para identificarlo así se le hace el acta como corresponde porque está conecto, está agresivo, ¡Somos nieguras! ¡Somos nieguras!